Mucha gente escribiendo, algunos en la línea de que, bueno, los departamentos de frontera siempre estuvieron sumergidos porque la realidad cambiaria siempre existió. Otros diciendo, bueno, no se puede pretender subsidiar o tener medidas especiales para determinados departamentos porque eso generaría, bueno, mucha injusticia para con otros del resto del país. Por allí va la cosa. Y alguien que además agrega, Victoria, desde los años 60 entre Ticholo y Rapadura, desde Argentina, más barato, así de claro. Bueno, sí, es una realidad que es desde hace mucho tiempo. Los Ticholos vienen de Brasil. Los Ticholos de Brasil, es verdad. Y la Rapadura también. Ah, bueno, ¿ves? No, entonces... Caña Blanca, Rapadura, Ticholos... Bueno, él los trae de Argentina. Igual llamada. Este televidente lo trae de Argentina. El punto es, sí, es una realidad que tiene muchísimo tiempo. ¿Por qué estamos hablando ahora de esto? Y tal vez porque vivieron un paréntesis de prosperidad durante la pandemia, tal como lo contaba la presidenta, ¿no?, de los centros comerciales y industriales de Sarto. Verá, sí. Verá, sí. Ah, pero también porque la diferencia es muy grande. No, además, porque la diferencia cambiará está enorme. Cuando es muy grande, el incentivo es mucho mayor. Bien, por supuesto, pero es verdad que ella misma lo contaba. Vivieron un momento de pujanza que, bueno, claro, ¿cómo podés hacer para agarrarte de eso y que no se te vaya de nuevo, no? 30, 40% aumentó la venta de los comercios con los puentes cerrados. Sí, claro, pero... Con lo cual, si haces un control aduanero estricto, es probable que mejore la situación. Ay, Fernando, habiendo controles aduaneros de cero kilos, siempre entra, como se dice vulgarmente, bagallo. Entra algo, pero entra B. Por acá qué piensan, porque en el último bloque hablaba del Mercosur, Fernando. Más efectivo que la tarjetita de Cabildo. También el contexto, de esto último que decías, el contexto del poder adquisitivo que hoy tenemos está muy resentido. Entonces, la diferencia es muy grande. Con salarios que no han subido demasiado, con una inflación que está alta a nivel de toda la región, ¿no? Pero bueno, que en Uruguay sin duda también es un problema. No es que solamente vas a comprarte el ticholo y la rapadura, sino que vas a hacerte un surtido que te hace la diferencia a fin de mes. Es muy grande la diferencia cuando hablás de un 300% de precios o de un 50% o de un 60%. Yo creo que, bueno, sin entrar en la discusión de fondo del Mercosur, evidentemente el mercado común desde el punto de vista económico está muy lejos. Eso que vos planteabas no está en el horizonte. Más bien estamos en un Mercosur bastante complicado y que todos los días se está reformulando. Hay algunas medidas concretas que podrían ayudar o por lo menos desestimular. Algunas de las cosas que planteaba Marta en ese proyecto de ley, hoy las escuchaba a la presidenta del Centro Comercial de Cerro Largo, por ejemplo. Y el tema de la aduana, ella decía algo en perspectiva, le hizo una nota muy interesante, decía que, por ejemplo, los supermercados del lado de Brasil tienen delivery y te llevan a tu casa del lado uruguayo. Entonces, está bien, yo no hablo de cerrar las fronteras, pero me parece que un mínimo de control debería haber, por lo menos para desestimularte, ya ni siquiera te tenés que mover de tu casa. Te traen las cosas del otro lado. Entonces, algo hay que ajustar. Pero, ¿cómo hacés para controlar que no crucen la calle? Porque ese delivery sucede en ciudades como Chuy o Rivera. No sé, es una muralla. O sea, entiendo el propósito, pero lo veo difícil de implementar por eso. Porque es cruzar la calle. ¿Cómo hacés para que la motito no cruce la calle? Está bien. Me imagino que la realidad que ella planteaba era la de su departamento, que capaz que es un poco indiferente. Del lado argentino, en la cabecera del puente de Colón, del lado argentino, hay un bolichito que se llama el sanducero. O sea, van todos los sanduceros, van los bolichitos, es para ellos. Cruzan el puente, pero van todo el año, no ahora que la diferencia es tan grande. Alfredo, ¿faltás comentar? Sí, la alegría va por barrios, ¿no? El comercio entre fronteras se da no solo en Uruguay, sino en otro país también. Siempre la gente opta por un lado o por otro, de acuerdo al precio. También los argentinos, cuando se acuerdan de la época de Menem que tenían el 1 a 1, venían acá y compraban lo que... Todo lo que había lo compraban porque tenían cambios fuertes. Bueno, es decir, el tema del Mercosur, yo creo que acá no influye. Si vos tenés una situación económica en Argentina, que la devaluación es tan grande, más allá del libre mercado, allá las cosas eran mucho más baratas, y hoy por hoy le está doliendo justamente a toda la frontera nuestra. Yo creo que acá hay varias cosas, ¿no? Lo de la nafta es una cuestión que ha funcionado y ha funcionado bien, pero es un impuesto que le sacan. Es decir, y Messi, y hoy la gente en la frontera no va al otro lado a buscar nafta porque la diferencia es mínima y, en definitiva, la compra al lado uruguayo. Entonces, pero ahí es una empresa del Estado que puede sacar, o me escucho, es el Estado que puede sacar impuesto y, por lo tanto, rebaja. En el caso de los precios de los productos de consumo, está complicado, ¿no? Yo me acuerdo hace muy poco tiempo, el presidente había tomado el ejemplo de la famosa pasta de dientes, diciendo que la misma pasta de dientes fabricada por el mismo productor en Brasil sale 5 pesos y cuando llega a Uruguay sale 100. Acá me hacen notar el tema de un eslabón clave y que es un gran problema en todo esto, son los importadores. Pero es que exactamente, la madre del borrego, la madre del borrego está en que si sale 5 pesos un tubo producido en Brasil por una empresa y ese mismo tubo producido por la misma empresa, acá sale 100, en el medio, los 95 se lo lleva alguien. Y no es solo el Estado que se lo lleva, se lo lleva mucha gente. Entonces, me parece que ahí está la madre del borrego. Cuando vos importaste... Perdón, con respecto al tema del bagallo y todo eso, en Salto, que me perdone la señora de la... Hace años que está funcionando el bagalloping, es un centro comercial enorme, lleno de gente que trae todo material de Argentina o de Brasil, porque ahí está, es decir... Y ellos nunca se han opuesto y han pasado intendencias de todos los partidos políticos y nadie dijo nada en contra. Con el tema de controles de fronteras es difícil. Me acuerdo una vez en Salto habían puesto un caño por abajo del agua para pasar nafta. Lo detectaron, es decir, tenían un caño y bombeaban nafta del lado argentino, para lado uruguayo, o sea que... Los controles de fronteras son muy difíciles. Yo me parece que hay que tratar, por un lado, de ver el tema de los intermediarios, y todo es cíclico, es el mercado, ¿viste? Hoy está así, mañana puede cambiar, es horrible, pero claro, se acostumbraron a la pandemia que tuvieron un reverdecimiento muy grande y ahora vuelve un poco a la normalidad, no tanto, porque está muchísimo más barato en la Argentina, ¿no? Y la gente, evidentemente, va a comprar siempre donde le convenga. Y no solo a los comerciantes afectados, la gente humilde hoy puede comer... Un detalle, hay otro intermediario más que son los despachantes de aduana que también cobran un porcentaje del valor de la carga. O sea, lo que vos importás le sumás el costo del importador más el despachante de aduana. Por eso es que el proyecto también contempla ponerle un tope a los horarios de los despachantes. Sí, yo tengo un solo matiz con respecto a los intermediarios, porque tampoco es cargar las tintas ahí. Cuando el importador está cubriendo un servicio que alguien demanda en Uruguay, está haciendo una inversión, está haciendo una importación, está pagando todos los impuestos, está obviamente que la ganancia del importador la tiene absolutamente ganada, digamos, en términos preguntantes. Claro, pero ¿cuánto ganan? El margen es bravo a veces. Sí, querido, pero el margen es lo que el mercado pague, García. Acá el problema... Perdón, no hay que quejarse que después cruce la frontera. Acá, no, no sos cautivo. Ah, no. No, cualquiera es importador y se pueden importar 300 marcas de pasta de dientes. Todas las que quieras podés importar. No, no, como cliente sos cautivo. No hay nadie cautivo acá. Vos sabés que los oligopolios funcionan, ¿no? Sí, pero acá no hay nadie cautivo. Los oligopolios funcionan. Si querés inventar cosas, pero dejáme terminar. No, no, los oligopolios funcionan. No inventá lo que quieras, pero dejáme terminar. Las empresas son dos antes y no se ponen de acuerdo. No, Alfredo, dejá terminar. Los malos empresarios que se abusan de los pobres consumidores. Bueno, esa es la cantinela de García, que ya la conocemos de memoria, pero no importa. Independientemente de esa cantinela, yo creo que hay una diferencia grande. Argentina o Brasil son fabricantes. Son fabricantes. Tienen el producto más barato porque lo fabrican ellos. Porque tienen una industria que fabrica. Uruguay no fabrica nada. Uruguay no fabrica nada. Somos un desastre. Porque se han encargado de matar al capital privado en la industria. Hoy están por matar a una de las empresas más importantes que tiene Uruguay de productos lácteos con medidas de exigencias y determinadas cosas. El Uruguay es caro. El Uruguay es caro para producir. El Uruguay es muy caro. Tiene problemas de sobrecostos. Tiene problemas de peso del Estado. Tiene problemas de costos. Entonces, no es solo la responsabilidad del importador. El importador podrá tener algunos más margen en algunos productos, otros en otros. Pero no es la carga en el importador. Es la carga en la carga tributaria. En los costos de importación. En las dificultades para producir. En las dificultades para agregarle mano de obra a los productos. Esas son las dificultades. Por eso vale 20 pesos en frente y acá vale 100. Por eso vale el fideo lo que vale allá y lo que vale acá. Nosotros somos importadores de productos. No fabricamos nada o casi nada. Y ese es el problema. ¿Por qué las cosas son tan caras? ¿Y por qué son tan caras? Porque se le cobra una enorme cantidad de impuestos. Además de los precios de origen. Además de la ganancia del importador. Que obviamente bien merecida la tiene y bien ganada la tiene. Y además de que tenemos un Estado tremendamente caro. Y ese peso del Estado tremendamente caro. Más el déficit fiscal y los costos del servicio de deuda y todo. Recaen sobre los impuestos y eso hace inviable la evolución de la producción. Listo. Porque acá es muy fácil decir a los empresarios ganan plata. Maten al empresario, dice García. Olvidate, García. Cortito, Alfredo. Cortito que tenemos que cambiar de tema. Lo único del tema es... Callate un poquito, déjame terminar. Sí, callate, pero no se ha faltado. Lo que digo es que los empresarios... Hay malos empresarios, por supuesto. Y hay malos trabajadores y hay malos panelistas. Hay de todo, en todos lados. Ay, dale, rápido, Alfredo, que no hay tiempo. Lo que digo es que justamente la gente que dice gran peso del Estado, cuando viene la preta, enseguida dice queremos apoyo, queremos apoyo. Porque los que están hablando hoy son los empresarios del litoral que están diciendo, queremos apoyo porque no podemos subsistir. O sea que el Estado es muy pesado, pero cuando me toca mi bolsillo, papá Estado, vení. Entonces, una de dos. ¿Es el mercado, estúpido o no? ¿En qué quedamos? ¿Lo defiendo o no lo defiendo? Vamos a entendernos. Es la economía. No, no, pero en este caso es el mercado, estúpido. Dejamos este tema por aquí. Vamos a venir con otro... Dejamos este tema por aquí. Dejamos este tema por aquí. Dejamos este tema por aquí.